La edición 76 del Festival de Cannes acaba de terminar. Y la lista de las películas ganadoras esta noche refleja magníficamente lo mejor del cine mundial como solo Cannes lo sabe celebrar. Una actriz turca, un gran actor japonés dirigido por el alemán Wim Wenders. El guión de la nueva película de Corea Dairo Casu, un director vietnamita dirigiendo a dos actores franceses. Y el regreso del encantador cineasta finlandés Akiko Rismaki. Pero he trabajado un año y he intentado ofrecer lo mejor que pueda. Curiosamente, las dos películas triunfadoras son protagonizadas por la misma actriz, la alemana Sandra Huller. Y la francesa, la anatomía de una chuta recibió la palma de oro. Ahora solo nos queda festejar esta excelente edición. Muchas gracias al festival y a ustedes por seguirnos.